Ya se fue el del pan, allá va, es mi amigo porque todos los días nos vemos y como todos los días nos vemos ya nos saludamos, nunca le he comprado pan pero somos amigos y les contaba amigos que algunos me han dicho tonto porque asesoro a las personas de esta manera y les doy toda la sabiduría que yo tardé 6 años en obtener gratis y yo pienso pues que importa, digo el sol alumbra para todos, o sea que más da si el señor está en Tabasco y quiere poner un negocio igual que el que yo tengo en que me afecta, que pasa si lo asesoro, que pasa si le dices como le hiciste para llegar a este punto del negocio no pasa nada amigos, no creo que tenga nada de malo y a mi me gusta mucho ser compartido, te digo a veces la gente se me cae no se como que oye pues estas regalando toda tu sabiduría y pues si que tiene de malo y igual con lo de los perritos mucha gente me pide consejos de como entrenarlos, de como hacerle, de como sacarlos a pasear o de como poner en adopción a un perrito ahorita me habló mi hermano que encontraron un perrito por la bodega y que como le hacía para publicarlo pues lo asesora o sea que tiene de malo, no va a decir, no, no te voy a decir porque es muy celoso cuando empecé el negocio de la basura electrónica, Benji, vente, de verdad que era así amigos oye, me puedes decir donde venden la tarjeta de electrónica para empezar el negocio no, es que está bien difícil porque es que está bien difícil enterarse y no te puedo decir, se los juro y se los prometo que nadie te quería decir, cuando empecé Youtube, amigos es igual, nadie te asesora nadie te quiere sugerir, nadie te quiere dar un empujoncito, como se le ha dado a varios canales aquí digo, que tiene de malo si tú ya estás un poquito posicionado, compartir un poquito por ejemplo en el canal de Benji y sus amigos, afecta en que los donativos pues se comparten con otras personas pero en que afecta si el sol, amigos, alumbra para todos, de verdad que no tiene nada de malo compartir la sabiduría, te incentivo a que compartas lo que sabes, amigos es importante compartir lo que sabemos, para qué lo queremos nada más nosotros y digo, no soy envidioso, me gusta compartir y me gusta sentir que soy productivo en esta vida así que, como les digo, asesoré a este señor para que empezara su negocio de basura electrónica y le dije que estaba a la disposición, he asesorado a muchas personas para ayudar a sus perritos y ya están haciendo mucho ruido los demás perritos espérame linda, y bueno amigos, nomás les quería decir eso que no es ser tonto, es ser compartido ser compartido, vives mejor, vives más pleno es mucho, mucho mejor ser compartido que ser envidioso así que hay que compartir y ya está ¡Gracias!